La productividad nunca es un accidente Es siempre resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo El día de hoy debatimos un tema de real importancia La política nacional de competitividad y productividad tiene mucho que ver con los trabajadores no solo del Perú Sino de una manera más internacional Porque el ámbito internacional también recae en los brazos del Perú que mostramos hacia el mundo Recordando y enmarcando de un modo general para generar un contexto Les recuerdo la fecha 31 de diciembre del 2018 Fue aprobada la política nacional de competitividad y productividad De cierto modo autoritario Pues no tuvo diálogos con los representantes de los trabajadores Y fuera del marco institucional del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo La CNTP Esta decisión rompió con el acuerdo de la CNTP Adoptando en la sesión del 3 de diciembre del año anterior En donde los representantes de los empresarios, el mismo gobierno y los trabajadores Acordaron un diálogo antes de que se apruebe dicha política Lo que no sucedió De modo que estos diálogos deberían iniciarse el 9 de enero del presente año Y no sucedió Me cabe resaltar Que esto vulnera El convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo Ratificado por el Perú, es más Ya que prescinde del diálogo social antes de generar una política pública Con los actores sociales que en este caso serían Los trabajadores o al menos sus representantes El Plan Nacional de Competitividad ¿Estará listo sin o con la CNTP y la CUP? Fue el titular del diario gestión el día 28 de febrero Y no me dejarán mentir ¿Expresa más caso estos titulares, los valores democráticos del país? Creo que lo dudo mucho Lo que sí se busca es que no se atenten contra los derechos laborales Ni los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas Ni mucho menos los trabajadores de las grandes empresas Lo que probablemente también tenga mucho que ver con la competitividad y productividad Porque lo que resalto de las anteriores intervenciones es que No se genera un marco de legalidad para las micro y pequeñas empresas En donde hay trabajadores que se tienen que poner pañales Porque no se les deja ir al baño en horario de trabajo ¿Existe una normatividad para aquello? ¿Existe realmente una legalidad para aquellos trabajadores de las pequeñas empresas? No le existen señores No le existen Y realmente causa indignación en el pueblo peruano Porque claro, la política nacional que se ha implementado Son meramente normatividades Y también es una política pública que realmente podría funcionar Sin embargo la legislación del trabajo no lo permite Y solamente se quedan en papeles Solo se quedan en papeles y la realidad es otra en realidad La realidad de los peruanos trabajadores Realmente disfrutan El goce de los empresarios grandes Que lamentablemente allanan Con su política de empresa A varios trabajadores Que realmente necesitan un trabajo y se aprovechan de ello Pero bueno Vamos al punto Aumentar la productividad Es necesario Sin embargo abordarla desde un Desde la realidad nacional Resulta fundamental Para este tema Ahora mismo voy a abordar dos perspectivas De las cuales Uno, la productividad empresarial Y dos, la productividad laboral En este caso Y adoptando como el primer punto Pues puedo decir que la productividad empresarial Ahora mismo en el Perú es baja Pues hay varios sectores De las cuales Esta gran mayoría Son solamente las MIPES Las micro y pequeñas empresas De las cuales podría representar hasta el 99% De las cuales 88% de estas Son informales Entonces ¿Cómo se realiza Una real política de Estado? ¿Cómo se realiza una política pública Sin afrontarlo primero? Sin afrontar siquiera Las cifras reales Que existen dentro del campo laboral La pregunta sinceramente Muchos tal vez se harán Y es el porqué ¿El porqué pasa esto? Pues la legislación laboral No lo permite Como lo dije hace un momento Pues lo que Fomenta Más bien La ruptura De las medianas empresas Y no fomenta La integración De las micro y pequeñas empresas Lo que significaría Que estas mismas No pueden Realizar Una integralidad Para la cual Formarse invitados Se refiere Las medidas concretas En realidad Y desde mi punto de vista Es que Aquella persona Que conforma Este 88% De microempresas Informales Sean representadas Mediante un sindicato Sin embargo Si es que no pasa eso Pues no hablaríamos De una solución concreta Y solamente hablaríamos De papeles Con respecto Al segundo punto Que es La competitividad Laboral Vamos allá Del tema Normativo Laboral O de un contenido legal Si no más bien Del capital humano Que por cierto Es el objetivo Número dos De esta política nacional Y se refiere A la educación Que se le da A los trabajadores Desde los estudios Universitarios O estudios técnicos Porque no hay que negarlo Naturalmente Los empresarios Abordan A esos trabajadores Desde el punto Universitario Sin pensar Siquiera Que existen Paralelamente Estudios técnicos Y que pasa Con estos Miles de trabajadores En potencia Que cada año Egresan Y buscan Un trabajo Dignos Que pasa Con ellos Cabe resaltar También Y por último Que estamos ya En la cuarta Revolución Industrial Lo que significa Que de aquí A 20 años Ya no existirán Trabajos Que ahora Naturalmente Conocemos La pregunta es ¿Realmente Estamos preparados Para ello? Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.